Sigo configurando poco a poco mi computador principal o mi portátil Hewlett Packard ProBook 430 G3 que le instalé Linux Debian 12 Book World hace unas dos o tres semanas. Lo que quiero hacer en este video es configurar para que la cámara del celular, la cámara interna y la cámara externa del celular del móvil me funcionen como una cámara web. Entonces para eso utilizo una aplicación que se llama ScreenCopy. Voy a abrir aquí Firefox y voy a buscar la página ScreenCopy que se escribe SCRCPI. Y aquí tenemos la página oficial de GitHub de ScreenCopy. Dice Jenny Mobile ScreenCopy. Es como ScreenCopy, solo que le quitaron algunas vocales. En fin, entonces como estoy en Linux Debian, tengo que está disponible o tenemos la versión 2.4. Y aquí lo que hace simplemente es capturar la pantalla. Por supuesto, tenemos una conexión por cable USB desde el portátil hasta el móvil, hasta el celular. Entonces vamos a buscar por aquí los prerequisitos. Aquí dice Get the app en Linux. Y aquí están las opciones para instalarla en Linux. Entonces, si queremos instalarla en Linux, tenemos que primero instalar unas dependencias que serían estos de aquí. Primero lo que necesitamos sería instalar estos paquetes. Entonces, copiamos esto de aquí. Copiar. Y vamos nuevamente a la terminal. Y aquí le daríamos pegar. Entonces, para Debian y Ubuntu debemos instalar estas aplicaciones. Fmpeg, libd, wget, gcc. La mayoría ya deben estar instaladas, pero vamos a darle clic a todo. Usuario y contraseña. Y Enter. Las dependencias son 61 paquetes nuevos que se van a instalar. Esto va a descargar 20 megas de archivos. Y al final se van a utilizar 89.4 megas de espacio en disco. Ok. Vuelvo nuevamente a la página de Firefox. A la página de Screen Copy. Y dice aquí que luego debemos clonar el repositorio. Es decir, dar estos comandos de aquí. git clone, ingresar al subdirectorio y luego dar .slash install. Estoy aquí solo por efectos de este video. Voy a copiarlos uno por uno. Entonces, primero daría un git clone. Copiar. Y vuelvo de nuevo al número uno. Y voy a dar un clear. Voy a ir a la carpeta de descargas, cd descargas, un ls. Y aquí voy a dar pegar. Es decir, mayúscula, control y v. Vamos a dar un git clone para que descargue todo el código fuente. Ok. Sigo de nuevo un ls. Aquí se creó esta carpeta, screen copy. Ingreso a esa carpeta, cd screen copy. Doy un ls. Y aquí tengo el contenido o el código fuente. Y lo que dice es que tenemos que ejecutar .slash install. Creo que es. Lo verifico de nuevo. Es decir, ya ingresé cd screen copy. Tengo que dar .slash install release.sh. Ok. Vuelvo de nuevo. Entonces, tengo que ejecutar este archivo. Daría .slash install release.sh. Yo ya había hecho algunos dos o tres videos, más o menos, con este mismo procedimiento. Aunque creo que los videos anteriores no explicaban nada. Solo eran con música de fondo. Y ya terminamos. Y ya terminamos. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es desde una terminal de comandos correr screen copy. Vamos a ver si funciona así, tal cual. O tengo que instalar algo adicional. Vamos a ver. Entonces, cd. Vamos. Damos un clear. Vamos a dar aquí. SCR CPI screen copy. Ok. Aquí me dice que la conexión falló porque tengo que permitir en el celular, tengo que permitir. Apareció un aviso en que decía que permitiera la conexión. Entonces, vuelvo a dar de nuevo. Ya le di a probar. Aceptar. Vuelvo a dar de nuevo screen copy. Un segundo. Ok. Vuelvo a intentar entonces el comando screen copy o SCR CPI. Y ya debemos tener conexión. Ok. Ahí ya está. Entonces, bueno, estaba grabando aquí el video, pero aquí ya tenemos conexión. Entonces, lo que yo usualmente hago es que ya puedo manejar con el mouse y el teclado. Ya puedo manejar el móvil. Entonces, lo que yo generalmente hago es que tengo una aplicación que se llama Open Camera. Open Camera que la abro. Y esta me va a manejar la cámara del celular, las dos cámaras. Le daría aquí clic. Y aquí está. Un poco oscuro, pero aquí está. Perfecto. Ahí está. Bueno, ya la había configurado. Normalmente, esta aparece en la interfaz de la pantalla. Generalmente aparece en el modo inmersivo. Está apagado. Es decir, que aquí estarían todas las opciones de la cámara. Yo podría cambiarme a la cámara trasera. Es decir, dar esto aquí. Aquí estaría grabando la cámara trasera. Grabando la pared. Puedo hacer un zoom. Es decir, todo lo estoy manejando. Si es que se deja. Está un poco lenta. Está un poco lenta. No. Ah, ya sé. Ok. Ok. En este momento estoy grabando el móvil. Estoy grabando la pantalla del móvil con una aplicación. Estoy conectándome también por el cable. Voy a invertir la cámara. Pero aquí está. Ahí ya está funcionando. Entonces, normalmente yo lo dejo en el modo inmersivo. Vuelvo a dejarlo de nuevo en la interfaz de la pantalla. En el modo inmersivo lo dejo ocultar todo. Y ahí, es decir, ahí ya tendría la cámara. Por supuesto, la he dejado en formato vertical, pero funciona igual en formato horizontal. Ahí ya está. Algo importante es que, como tal, en el móvil no se está grabando nada. Solamente se está ejecutando o está abierta la aplicación. La aplicación para grabar la pantalla. La aplicación para utilizar la cámara web. Es decir, aquí puedo volver a salirme. O sea, lo único que hice fue abrir Open Camera, pero no se está grabando nada en la pantalla. En el móvil. En el disco del móvil. Solamente se está utilizando esa aplicación Open Camera para manejar la cámara. Algo adicional es que yo en ocasiones... Es decir, ahí se debe estar capturando la señal a 30 cuadros por segundo. Si en ocasiones se ve un poco robotizado o un poco lento, podemos cambiar el comando para que grabe, para capturar la señal a menos cuadros por segundo. Es decir, yo le daría Screen Copy, menos menos, Max. Ya no recuerdo cuál es el... Menos menos, Help. Cuál es el comando exacto. Hay un comando por aquí que dice Max, Máxima Resolución o Máximo FPS. Esta de aquí, menos menos, Max, menos FPS, igual y un valor. Entonces, yo usualmente lo dejo en un valor de 10. Con 10 es suficiente para mi pobre computador. Entonces, yo le daría... Screen Copy... No pude. Screen Copy, espacio, menos menos, Max, menos, FPS, igual 10. Entonces, va a capturar la pantalla solo a 10 cuadros por segundo. Y he visto que con eso ya el rendimiento es mucho mejor. O el video al menos es mucho más fluido. Ahí está. Funcionando. Bueno, está oscuro porque el ambiente como tal está completamente oscuro. Pero ahí ya está funcionando. Y podemos cambiarnos si quisiéramos a la pantalla, a la cámara externa, a la cámara trasera. Ahora sí, ya está. Podemos bloquear la exposición. Hacer un zoom. Ahora sí, ya responde mejor. Ahí está. Working. Working. Cerramos. Y terminamos. Entonces, poco a poco sigo configurando Linux Debian 12, el Hewlett Packard Pro Book. Ya creo que me quedan muy pocas cosas por configurar. En teoría ya casi terminé. Solamente me queda por instalar algunas aplicaciones. Creo que aún no le he instalado las fuentes de Microsoft. Creo que es eso lo único que me falta. Y aplicaciones que son las que aún utiliza. Pero bueno, terminamos.